Hola familia infantista, es un placer de nuevo estar con ustedes compartiendo esta experiencia maravillosa. Me fui al hermoso pueblo de Bernal en Querétaro, aproveche para buscar las locaciones de esta gran película de Ismael Rodríguez, La Cucaracha. Comenzamos. Este lugar ahora donde pasan caminando es un auditor y con un vello. Mirador. La casa está intacta igual la calle aún es de su vida. Esta es la calle y la casa donde se filma esta escena. Esta es la calle donde dan vuelta el indio Fernández y López Tarso, con su gente. En esta escena que dan vuelta en la calle, en realidad la dan en la calle siguiente que sale a la iglesia. Increíble y me emociono. Wow Dolores del Río. Miguel Manzano, el indio Fernández y López Tarso pasaron por aquí en esta escena. Así se ve ahora esta hermosa iglesia, ya no tiene bardas. Al fondo se ve la peña impresionante y el bello centro de Bernal. Asombroso aún está el mismo ficus. Este hermoso árbol que te protege con una bendita fresca sombra. Muy feliz y bendecido por estar en el mismo lugar donde filmaron. Esta escena, esta escena es filmada aquí. Aún conserva el mismo color esta construcción. Esta maravillosa escena de Miguel Manzano, con el indio Fernández y con la bella Peña de fondo, se filma en este preciso lugar. No me canso de comentarles que increíble se siente estar en los lugares donde estrellas del cine de oro filmaron sus más emblemáticas escenas. Esta escena es igual filmada en esta calle, donde anteriormente, dieron vuelta el indio y López Tarso. En esta calle Dolores del Río, filma esta escena. Las calles aún lucen hermosas, aunque hay mucho negocio. Desde la dirección magistral de Ismael Rodríguez, se filma esta. Escena en este lugar. Esta es la fuente donde se filmaron estas escenas. Y yo feliz de estar aquí. Es increíble para mí pensar que, aquí en esta hermosa fuente, estuvieron las divas más grandes del cine de oro. Esta escena es filmada aquí. Es muy emocionante pensarlo. Esta escena es filmada aquí. Todavía hace unos años, aún mantenía su. Misma esencia, ahora está muy moderno, sin perder su aire de pueblo. Si observan bien, aún se mantienen las bancas de cemento. ¡Qué increíble! Magistral actuación de las divas del cine de oro. María Félix, consciente de que, quiso, fue una película para lucir a Pedro Infante, le pidió a Ismael Rodríguez una película escrita para ella. Ismael, rompiendo los paradigmas de sus papeles anteriores, le ofreció el papel de soldadera, que sería la cucaracha a esta extraordinaria película. Bueno, querida familia infantista, espero les haya gustado el video. Yo lo disfruté mucho, el pueblo de Bernal, es hermoso, su peña impresionante, y fue muy emocionante, para. Mi pensar que, ahí estuvieron estas leyendas del cine mexicano, dirigidas por Ismael Rodríguez. Suscríbete, dale like, para apoyar este fabuloso proyecto en Homenaje a Pedro Infante, el máximo ídolo de México, bendiciones y hasta la vista. Ah, y recuerden, Pedro Infante es la verdolaga.